Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen una serie de prestaciones muy útiles. La guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos y toda la colección de los programas de radio y televisión de gerencia para todos organizados por temas, que pueden compartirlos a través de las redes sociales. Hoy nos acompaña el director de la empresa ILS y de la empresa Tu Envío Inteligente, el licenciado César Ramírez. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos conversar sobre el comercio electrónico, la mensajería postal, porque es un caso de negocios muy importante que contribuye a hacer negocios de una manera más eficaz. Y en el caso de Venezuela hay muchísimas dudas en cuanto a cómo funciona la mensajería postal, cómo eso contribuye al comercio electrónico. Y quisiera que comenzaras explicándonos cuál es el proceso que normalmente realiza una persona en Venezuela y el mundo para hacer uso del comercio electrónico y recibir ese bien o servicio que adquiere a través de esa vía. Bueno, es un proceso muy sencillo. Tenemos que comenzar con tener una dirección postal en el país donde vamos a hacer la compra. Por ejemplo, si vamos a hacer una compra en Estados Unidos o Panamá, tenemos que tener una dirección en algunos de esos países donde nuestro bien pueda llegar. Para tener esa dirección, el primer paso es registrarse a través de nuestra página web, tuenvíointeligente.com, en el cual tú puedes registrarte como cliente de ILS y obtener tu casillero. Sí. Totalmente gratis, sin ningún cabo mensual. Así que las personas que nos están viendo en este momento pueden de inmediato visitar... Tuenvíointeligente.com Y ahí van a estar los pasos para que tenga derecho a su casillero gratuito. Ya la persona tener su dirección en internet pasa al segundo paso, que sería la compra del artículo a través de la página web de su preferencia. De repente usa, qué sé yo, se mete en Amazon y adquiere un libro, que voy a colocar el ejemplo de nuestro próximo libro, Gerencia para Todos. Vamos a sacar un libro, vamos a comercializarlo. Vamos a suponer que esa persona desea adquirir nuestro libro Gerencia para Todos a través de Amazon, hace la compra, la paga con el medio electrónico que sea y después, ¿qué ocurre? En Amazon le van a pedir ciertos datos. Por ejemplo, su nombre, los datos de su tarjeta de crédito y su dirección a Estados Unidos. En ese momento, nuestro cliente comienza a usar nuestra dirección. Cuando él hace la compra, debe colocar su número de cliente, seguido de las siglas MP, que quieren decir mensajería postal. Esto es lo que lo identifica una vez él llega a nuestros almacenes. Cuando el producto llega a nuestros almacenes, de inmediato le llega un correo electrónico a la persona, diciéndole que ya el producto está en nuestra posesión. De ahí en adelante nosotros nos encargamos de todo, de pago de impuestos, de envío, de franqueo postal, de todos los trámites necesarios para que tú disfrutes finalmente de tu producto sin tener que frenarte en el engorroso tema de la aduana y todas estas cosas. Ustedes se encargan de todo eso, porque claro, a través de Arroba Gerencia todos nos llegan algunas señales de eso, que muchas personas no dominan el tema de aduanas y de todo el procedimiento que eso trae consigo. A veces las personas hacen la compra electrónica y la sitúan en la casa de un amigo que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos y después esa persona se lo trae. Pero mucha gente quiere tener la independencia, adquirir sus bienes y servicios con el servicio que ustedes dan en tuinvinteligente.com pueden hacerlo de esa forma. Y llega, bien sea a su casa o a los almacenes de ustedes en Venezuela, explícanos por favor eso. Nosotros tenemos entrega a nivel nacional por medio de alianzas con empresas de mensajería postal terrestre en Venezuela y la entrega en la Gran Caracas la hacemos nosotros directamente. En el interior sí se apoyan en otra, en una red local. Exactamente. Otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia todos es cuál es la diferencia que existe entre lo que se denomina servicio puerta a puerta y la mensajería postal, por favor. Sobre todo el marco legal. La mensajería postal tiene que cumplir con una serie de permisologías legales para poder ser efectuada. Tiene que hacer un pago de impuestos, tiene que también contar con el pago del franqueo postal y digamos una serie de dispositivos legales que están hechos para garantizarle al cliente final la mayor rapidez, el mejor costo y la seguridad en sus envíos. Y que efectivamente todo este proceso sea legal. Por supuesto. Que tienen una garantía si usan un servicio como el de tuinvideinteligente.com. Otra cosa que también es de nuestro interés, sobre todo para los emprendedores, es un servicio como este porque pueden adquirir de repente componentes o computadores o algún equipo industrial. ¿Cuáles son los límites de la mensajería postal en cuanto a este tipo de elementos que puede una persona importar? La mensajería postal está hecha para la persona natural, el cliente final. Tiene ciertos límites a los cuales tienes que respetar. ¿Cuáles son? El peso, no puede pesar más de 30 kilos tu envío, no puede ser más costoso de 2.500 dólares y tampoco puede ser una mercancía repetitiva, no te puedes traer 10 docenas de gorras por mensajería postal. Porque es un servicio para personas naturales para compras hasta esos límites. Ahora, un emprendedor que en este momento está viendo herencia para todos a través de la señal de VerTV Noticias. Dice, yo necesito traer un equipo industrial o necesito traer, porque soy un distribuidor de cauchos, por ejemplo. ¿Ustedes tienen a través de ILS un servicio que pueda servir, un servicio que pueda cumplir con estos requerimientos? Por supuesto que sí. Yo los invito a que nos contacten a través de nuestra página web donde pueden encontrar nuestra información y ahí nosotros les podemos explicar de qué se trata nuestros otros servicios porque tenemos servicios de business to business que están dirigidos especialmente al empresario, al emprendedor, a la persona que quiere traer cierta mercancía por importación ordinaria. Y puede traer ahí todas las cantidades que requiere. Puede traer vehículos, puede traer... Muy interesante. El caso de los vehículos, ¿han traído ya vehículos? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido las personas y las empresas que han utilizado los servicios de ILS y de tu ambiente inteligente? Excelente, porque somos uno de los pocos que te ofrece muchas posibilidades. Nosotros te ofrecemos la opción de traer tu vehículo de manera marítima, como lo hace la mayoría, y también lo podemos traer vía aérea. Excelente. Bueno, tenemos muchísimas preguntas relativas a este tema. Y algo que nos llama la atención, se repite mucho en las preguntas, es ¿a quién va dirigido este servicio? Ya aclaramos que para el público en general, pero digamos, tienes toda la gama de clientes, desde la persona natural hasta una gran empresa. Cualquiera de este tipo de necesidades, ustedes están en capacidad de satisfacerla. ILS, sí. ILS tiene muchas unidades de negocios que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Bueno, excelente. Muchísimas gracias al representante y director de ILS, César Ramírez, y también de tu ambiente inteligente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y ya continuamos, aquí en Gerencia para Todos, presentando casos de negocios, conductas exitosas para que generes emprendimiento y bienestar. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones y sobre todo la colección completa de programas de radio y televisión. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento, un emprendimiento muy especial. Por eso nos acompaña la licenciada Leudis González. Ella es la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos comentaras qué hace tu organización, la fundacionnuestratierra.com.ve. Sí, bueno, la fundación se encarga básicamente en los últimos tres años de promover el cacao y el chocolate venezolano, de promover la siembra de cacao venezolano y de promover el consumo de chocolate artesanal. Nosotros nacimos con la idea de, bueno, de promover y de enaltecer el trabajo que hacen los productores del campo, especialmente en el rubro del cacao. Excelente. Y esta fundación comenzó sus actividades en qué lugar del país, en qué regiones. Nosotros empezamos a trabajar en Caripito en el estado de Monaga. Caripito tiene un cacao de excelente calidad y realmente la idea de nosotros como hijos de Caripito es promoverlo y que se conozca a nivel nacional e internacional, se reconozca también la calidad de ese cacao que se da de Caripito. Háblanos sobre todo que es un rubro importantísimo de la economía nacional que quizás no tiene en este momento la producción y la difusión que merece. Háblanos del cacao porque es importante. ¿Cómo está reconocido ese producto mundialmente? Sí, fíjate en nuestro cacao, sin ánimos de ser muy creídos en ese sentido, pero los venezolanos tenemos que darle gracias a Dios que tenemos tierras bendecidas y somos reconocidos como el mejor cacao del mundo. Por eso nuestro cacao se cotiza, es el cacao más caro, es el cacao más preciado y necesitado por los grandes chocolateros de Europa y de otros países que nos siguen y de verdad sueñan con que los venezolanos revaloremos este rubro que tenemos y que sembremos más cacao. O sea que podríamos volver a la época de los grandes cacaos. Dios mediante, ojalá, claro que podemos, tenemos las cualidades totales para hacerlo. Mira, otra cosa que también nos encanta son las actividades que ustedes realizan en esta oportunidad del 1 al 4 de octubre en el Poliedro de Caracas se va a efectuar la tercera expoferia internacional del chocolate. ¿Por qué la Fundación Nuestra Tierra realiza esta iniciativa? Básicamente para enaltecer el trabajo que se está haciendo en Venezuela con el tema del cacao y el chocolate. En Venezuela tenemos muchísimos chocolateros que necesitan tener una vitrina, un espacio donde mostrar los productos que están realizando, un espacio para crecer también a nivel de promoción y que la gente los conozca y puedan vender sus productos. Y también necesitamos establecer como una directriz del conjunto del sector chocolatero venezolano. Creemos desde la Fundación que estamos muy separados los chocolateros. Cada quien anda en su propio espacio y es necesario para lograr políticas acertadas en esta materia que los chocolateros tengamos un solo, más o menos un solo camino. Pues es lograr la excelencia en las presentaciones de los artesanos, es lograr y mantener la calidad del producto, es exigirle a nuestros productores, porque es una necesidad, calidad en el tema de la poscosecha del cacao venezolano. Muy bien. ¿Qué actividades van a establecer en la tercera expoferia internacional del chocolate? Bueno, en la tercera expoferia vamos a tener un ciclo de conferencias donde vamos a trabajar los temas de calidad del cacao venezolano, el tema de calidad y tenemos también allí... Hay conferencias y talleres que están organizados. Sí, en el tema de las conferencias los tenemos divididos, tenemos talleres, conferencias y exposiciones. En este sentido vamos a traer cuatro invitados internacionales, uno de México que va a presentar su experiencia en el tema del ecoturismo, el cacao del ecoturismo. Vamos a tener a un español que va a hablar sobre la calidad del cacao venezolano, al igual que el francés, que es un investigador francés, que viene a conversar con nosotros y una artesana o maestra chocolatera argentina. Vamos a poder aprender entonces a hacer chocolate con ella. Bueno, nosotros hacemos chocolate. Ahora, los venezolanos sí saben cómo se bate el chocolate. Claro, y el mejor del mundo es nuestro. Así que es necesario que todos acompañemos a este conjunto de emprendedores en la tercera expoferia internacional del chocolate, que también entiendo que tienen un reinado. Entonces, ¿podemos estar nosotros en el parte del jurado en ese reinado? Ay, bueno, vamos a evaluarlo. Por favor. Hay un reinado para donde se va a coronar, pues. La reina del chocolate. La reina del cacao venezolano. La reina del cacao venezolano. Y tenemos la reina del chocolate de nuestra tierra. ¿Dos reinas? Sí. Bueno, la reina y la virreina. Ah, pero está muy bien. También entiendo que van a realizar un concurso. La voz. La voz del cacao. La voz del cacao. Con temas referidos al cacao. Sí. Cacao y al chocolate. Son 20 participantes, 10 hombres y 10 mujeres, que van a deleitarnos con música venezolana, música al estilo regio, que les van a cantar al cacao venezolano, les van a cantar al chocolate. Y bueno, va a ser un concurso, se va a premiar. Pues muy bien. También tienen un concierto con la Orquesta Sinfónica de Caripito. Van a participar. Son 70, 75 músicos en escena, que van a deleitarnos con, bueno, con música. Todo un repertorio maravilloso. También tienen el Chocolate Fashion Show. La idea es tener... Tienen de todo. Sí, la idea es tener varias actividades. El Chocolate Fashion Show es también un concurso para motivar a los diseñadores emergentes que realicen trajes con fantasías relacionadas con el cacao y el chocolate. Y que, bueno, nada, sea una vitrina para ellos también de exposición, la pasarela que se va a dictar. Excelente. También tienen una emisión filatélica. Vamos a... El primero de octubre, en el marco de la celebración del primer Día Nacional del Cacao, vamos a tener la emisión filatélica del cacao venezolano 100% orgánico. Son 10 estampillas relacionadas al cacao venezolano. Vamos a tener 4 postales. ¡Qué bien! Una de las más representativas de las postales es la iglesia de Chuao, cuando secan el cacao, que eso es un emblema de los venezolanos en el mundo entero. Mire, ¿podremos probar también los diferentes tipos de cacao y chocolate venezolano? Por ejemplo, recuerdo el cacao porcelana, el Chuao, que vas a nombrar, entre otros. ¿El de Caripito? Por supuesto, Caripito va a tener un stand allí muy importante, donde vamos a presentar el chocolate caripiteño. Pues, muy bien. De altísima calidad también. Bueno, solo nos resta que, por favor, hagas una invitación a todas las personas que sintonizan VerTV Noticias y Gerencia para Todos, para que participen en esta feria. Bueno, los esperamos del 1 de octubre al 4 de octubre en las instalaciones del Poliedro de Caracas, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Podrán apoyarnos y comprar sus entradas a través de Ticket Mundo. Es bien importante, porque realmente va a ser una experiencia maravillosa lo que se va a vivir en estos cuatro días en Caracas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael, por el apoyo. De verdad. A todos los amigos de la Fundación Nuestra Tierra, que organizan la tercera expoferia internacional del chocolate. Y como siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, hay que modelar conductas exitosas. Fíjense el caso de esta expoferia, que aún cuando muchísimas personas piensan que las circunstancias son difíciles para emprender en nuestro país, sin embargo, hay gente que se atreve, como ustedes, a hacerlo. Yo los felicito por su audacia emprendedora. Por eso nos encanta reportar casos como el de la Fundación Nuestra Tierra. Y, por supuesto, estaremos allá en la tercera expoferia internacional del chocolate, que se va a efectuar del 1 al 4 de octubre en el Poliedro de Caracas. Por eso, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa.